¿Qué es un monomio? Un monomio es una expresión que contiene letras, números y signos. Aunque os van a decir que un monomio tiene dos partes, para mí, tiene tres partes. Tiene un signo, tiene un número y tiene una parte literal. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo? ¿Y a ti qué te ha quedado? ¿Y qué más? ¿Y qué más? No pasa nada, no es una vergüenza, quiero decir. No, parece que hay que sacarte lo que decir. La gente comete errores. Cuando lo comete cinco veces seguidas, pues ya repite. Bueno. A esto la gente le llama coeficiente. Pues yo señalo lo del signo porque... Bueno, hay gente cortita que también no se entera que los monomios tienen signos. No todo el mundo puede ser inteligente. ¿Vale? Grado. ¿Qué es el grado de un monomio? Suma de los exponentes. ¿Vale? Uno más dos, tres. Entonces el grado de este monomio es tres. Grado de este monomio, grado cero. Grado de este monomio, grado uno. Grado de este monomio, grado dos. ¿Qué es el problema? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna duda o no? Y luego si tiene... ¿Qué? Si tiene distintas letras, yo sumo. Dos más uno, tres. ¿Vale? Lo de valor numérico no viene aquí, así que no... No lo voy a explicar. Y ahora lo más importante. Dos monomios son semejantes si... Tienen la misma parte literal. ¿Vale? Tres X cuadrados es semejante a menos dos X cuadrados. ¿Vale? Pero cuatro X cuadrados no es semejante a cuatro X. ¿Por qué? Porque no tiene el mismo exponente. Esto tiene dos X, esto tiene una X nada más. ¿Vale? Entonces... Entonces... Sumar y restar. ¿Vale? ¿Vale? Solo se pueden... Si son semejantes. Es decir, yo puedo hacer 5X cuadrados menos 2X cuadrados. ¿Cuánto es? Tengo 5 caramelos, me quitan 2 caramelos. ¿Cuántos me quedan? Me quedan 3 caramelos, el que me lo ha quitado se lleva 2 hostias. Pero ya se nos hace falta ponerle. 3X cuadrados. ¿Vale? 7X menos 3X, ¿cuánto es? ¡Hola! ¿Estamos aquí o no? Ahora, 6X cuadrados menos 7X, ¿cuánto es? No se puede porque esto es X cuadrados y esto es X. Se deja así, se dice que se deja indicado. Y la primera página de ejercicio es suma, suma, suma. ¿Vale? Entonces. Os explican dos cositas, que por ejemplo hace esto. ¿Cómo se hace eso? Sana, hola. Hay dos maneras de hacerlo. Si tú ves que te va a equivocar, primero lo ordenas. Y luego hace los que son semejantes. Es decir, X cuadrado con X cuadrado, X con X, número con el número. Manuel, ¿qué haces? Por favor, por favor, ya. ¿Vale? Ya. 4X cuadrado menos 2X cuadrado, ¿cuánto es? Menos 3X, menos 3X. 5 más 2X cuadrado. O sea que primero se ordenan y luego se operan. Cuando la gente se vuelve loca ya es con esto. Cuando me digáis, borro. 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 ¿Qué remedio? ¿Qué remedio? ¿Tú también podrías ir al Mercadona, eh? ¿Eh, Julián? Venía tus manos hartos ya. Ah, sí, para comprar su leche. ¿Qué pasa, que tú no bebes leche o qué? ¿Tú no bebes leche o qué? Entonces tú opinas que cada uno tiene que comprar lo que consume, ¿no? No, pero es leche. Mi madre tiene una leche, mi madre tiene otra y ella tiene otra. ¿Y tú tienes otra? No, yo no pienso. ¿Te la había dado yo? Bueno, esto es Julián. Aquí. Ponte por ahí que si no, no vas a ver nada. Esto es con lo que la gente se vuelve loco. Voy a hacer cuatro ejemplos. Borro, después poné a hacer lo tuyo. Habló. El señor me ha quedado dormido. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué pasa? Vamos a ver, ¿qué diferencia hay entre esto y esto? Yo siempre pongo un 1, porque como lo explican, si estoy aquí es porque no lo he aprendido. Si hay un más, lo dejo igual. Y si hay un menos, venga, dilo, Manuel, dilo, venga, dilo. ¿Dilo? No. Ahí está el fallo y eso es por lo que tú estás aquí. ¿Se cambian los signos de qué? ¿Qué M quiere decir eso? ¿Qué cambia los signos? Menos por más, yo es que no sé cambiar los signos. Menos 1 por x cuadrado, x cuadrado. Menos por más, menos 1 por 2x, 2x. Yo no sé qué es cambiar los signos. Yo aplico la propiedad distributiva. A mí esas reglas absurdas, rápidas, que no valen para nada, que tienen a la gente suspendiendo matemáticas, no me gustan. Y ya esto lo podría hacer. 2x cuadrado más x cuadrado, 3x cuadrado. Menos 3x más 2x, menos x. 2x cuadrado menos x cuadrado, x cuadrado menos 3x menos 2x menos 5x. Esta, esta criatura se queda igual. Y esta, se le cambia el signo y una M como un castillo. Menos por más, menos 1 por x cuadrado, x cuadrado. Menos por menos, más 1 por 3x, 3x. 3x cuadrado más x cuadrado, 4x cuadrado. Menos 4x menos 3x menos 7x. 3x cuadrado menos x cuadrado, 2x cuadrado menos 4x más 3x menos x. Ya tengo que explicar la multiplicación y la división, porque si no, no llegamos. Así que... Lo siento mucho, pero... ¿Habéis dado los sistemas de ecuaciones? Cristóbal, ¿habéis dado los sistemas de ecuaciones? Cristóbal, ¿habéis dado los sistemas de ecuaciones? Menos más que te acuerdas de tu nombre. ¿Borro? Yo lo siento mucho, me gustaría ir muy lento y con mucho tiempo. Es lo que hay. Habéis tenido 9 meses. Ahora tenéis que ir rápido. Es que a mí me da igual, yo puedo ir rápido o lento. Multiplicación y división. Entonces, si recordáis, cuando yo multiplicaba dos exponentes, dos potencias, ¿qué se hacía? Que cuando se multiplicaban dos, se suma. Pues si le pongo un número delante... Venga, voy a gritar. Para no equivocarse... Primero el signo. Más por menos, menos. Luego el número. Tres por dos, seis. Y luego los exponentes. Tres más dos... Cinco. ¿Cómo se aprende a hacer esto? Haciéndolo. Sí, dilo, dilo. Pero luego no lo hace. Ya, ya. ¿Cómo destrozar la almohada? Más por menos... Menos. X cuarta por X cuadrado, X sexta. Yo no me estoy riendo. Dos por tres, seis. Por si os asustáis. Y la división... Tiene un problemilla, que la gente le ve un problemilla. Yo no le veo ningún problema. Bueno, repetí que a mí me encantaría... Tener todo el día... Para explicaros esto. Pero... Tenéis que estar en casita allí dándole. ¿Eh, Cristóbal? Ríete, ríete. Yo prefiero hacer la división así. Yo lo factorizo todo y tallo. Y lo que me queda es lo que pongo. No sé cómo lo habrá explicado vuestro profe... Pero yo lo voy a hacer así. Eso sería menos 3X cuadrado. Y eso lo hago así... Porque cuando son estos son muy fáciles. Pero cuando son estos ya la gente se vuelve loca. Ay, ¿por qué ponerla aquí arriba? ¿Por qué ponerla aquí abajo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Digamos, soy un mutante. Un X-Men. Pues se me dan bien las ecuaciones. Mira arriba. Arriba queda un 2. Con el menos, el menos lo voy a poner arriba. El menos da igual. Y abajo queda X cuadrado. No, que lamento de esto. 5 menos 3, 2. Y lo pone arriba. ¿Dónde vas al lado? ¿Dónde vas?